No cuando se desvanece a 300 knots ¡Vamos a la pestaña! ¡Fue a la pestaña! ¡Fue a la pestaña! ¡Fue a la pestaña! ¡Claro tres de ellos! ¡No puede conseguir una pestaña! ¡Ahí está! ¡Reacuierta la pestaña! ¡Alles pestañas! ¡Fue a la pestaña! ¡Fue una batalla simulada! ¡Pero estamos utilizando el joystick virtual! Esta es una partida que había grabado hacía bastante tiempo De hecho era cuando estaban combinadas las batallas simuladas Y estaba apenas empezando el Enduring Confrontation Entonces uno todavía podía escoger entre misiones normales o Enduring Confrontation Había guardado este video por mucho tiempo y la verdad no sé qué pasó que no lo hice Y creo que olvidé que lo tenía ahí Estaba revisando hoy mis files de War Thunder para ahorrar videos viejos Me di cuenta que tenía este Y recordé que motivo por qué lo había hecho Porque me han preguntado innumerables veces Esto es un montón de veces que me lo preguntan Inclusive esta semana me lo han preguntado varias veces Que si es posible jugar batallas simuladas cuando no tienes el equipo Que por lo generalmente yo utilizo en los videos Y para los que no saben el equipo que yo siempre utilizo en los videos Es un TrackIR que es un Head Tracker Básicamente es un sistema hecho por Natural Point Perdón Que me permite mover la cabeza de un lado a otro Y por medio de una cámara infrarroja Mi movimiento es capturado por ¿Cómo se llama? Por el juego Y el piloto de adentro del avión mueve exactamente la cabeza hacia donde estoy Entonces es más fácil ubicar donde están los enemigos, etc. Y por supuesto utilizo mi joystick con acelerador, con pedales Aunque en realidad no tengo pedales Pero utilizo los pedales de la mano izquierda O sea en otras palabras tengo un equipo completo para poder volar en simulación Y la gente me ha preguntado si se puede volar simulación Aunque no tengas todo este equipo Y la respuesta es por supuesto que si se puede Ahora por supuesto que se puede como lo dije antes Pero requiere un poquito de... En realidad requiere acostumbrarse Siempre que entras a batallas simuladas cuando vuelas por primera vez Y obviamente este video está dirigido a esas personas que si no han comprado Y por lo general esto es la mayoría de nosotros Que si no hemos comprado joystick y si no tenemos un equipo donde nos sintamos cómodos para volar dentro de la cabina Realmente la mayoría de gente no hace el cambio Y se quedan volando en arcade y en realistas Pero se puede como lo están viendo aquí en pantalla Y es una cuestión de acostumbrarse en varias fases Así que vamos a verlo por partes Número uno Hay que acostumbrarse a la cabina del avión Y relevante el equipo que tú tengas En arcade y en batallas realistas tienes una perspectiva desde afuera del avión Lo que significa que tus enemigos están enfrente y tú los puedes ver Inclusive cuando tu piloto no debería tener una... Digamos, una línea de visión directa hacia donde está el avión Y a qué me refiero, por ejemplo, aquí le estoy disparando a un enemigo Y cada vez que el enemigo hace un dive Y sale y se mete por debajo de lo que sería la nariz de mi avión Obviamente yo lo voy a perder de vista Y ver dónde está el avión requiere que yo pueda seguirlo con... Digámoslo con la imaginación ¿Y por qué digo con la imaginación? Porque en este momento que el avión está en enemigo Está por debajo de mi avión Simple y sencillamente no hay un ángulo de visión que me permite ver dónde está Eso no importa si estoy volando con un joystick virtual O si estoy volando con un joystick real O si estoy volando con freaking realidad virtual y Google lo que sea Siempre vas a tener ese problema Y eso hay que acostumbrarse, no queda de otra La otra cosa que hay que acostumbrarse, por supuesto Es al modo de control del avión Y aquí es donde yo hice un pequeño cambio Normalmente cuando entras a volar en mouse aim, entre comillas Para poder volar batallas simuladas Que no permite hacer el mismo movimiento de siempre el joystick Lo que el World Thunder te permite hacer es lo que ellos llaman el joystick virtual Y básicamente para donde tú muevas el mouse es donde el piloto va a mover la palanca Lo que quiere decir que si jalas el mouse hacia ti, o sea hacia atrás El piloto jalaría la palanca hacia atrás y puedes volar hacia arriba Para mí eso es súper contraintuitivo Y me cuesta un montón volarlo de esa forma Porque por supuesto vengo de jugar batallas realistas y bajarías arcades En la que no funciona de esa forma Más bien funciona al revés Si yo punto mi mouse hacia arriba, o sea lejos de mí El avión se va hacia arriba Lo cual es completamente al revés que el movimiento del joystick Pero para mí es mucho más intuitivo Entonces es muy sencillo Uno nada más entra en las opciones de control Y cambia esa configuración Para que en lugar de que sea el joystick virtual Lo que ustedes vean es ese puntito que ustedes están viendo En alrededor del círculo, digamos que este crosshair Que ustedes están viendo donde estoy dirigiendo el avión Y básicamente para donde yo pongo el puntito El avión va y se siente muy parecido que la forma Como uno vuela en batallas realistas Si hago el mouse hacia arriba mi avión va a ir hacia arriba Aunque ustedes vean las manos del piloto jalando el joystick hacia atrás Y realmente yo los considero muchísimo más intuitivo volar así Ahora, ¿Cómo cambié el resto de mi configuración de vuelo? No, no lo cambié en absolutamente nada Acelero con WASD Mi visión de... Y aquí tengo una baja Acabo de derribar a este avión en este 110 Así que como pueden ver es absolutamente real La posibilidad de combate Y el resto del avión O como estoy volando el avión Requiere que yo acelere y desacelere Con W y con S Y que ponga los flaps con F Como siempre Y que pueda ver alrededor de mi cabina Presionándose y moviendo el mouse Y se van a dar cuenta cuando lo prueben Que después de un ratito de estar volando Esto se vuelve, no sé, como de segunda naturaleza Se vuelve bastante sencillo de hacer Y ustedes se van a sentir bastante cómodos Con la forma de volar el avión Aunque, por supuesto, en batallas simuladas A diferencia de batallas realistas Los enemigos nunca vienen marcados Y de nuevo, esto es algo que uno tiene que acostumbrarse Sin importar si estás volando en joystick normal Y si compraste todo el equipo O si estás volando con joystick virtual Como me ven acá Simple y sencillamente Cuando ustedes estén volando el avión Van a tener que acostumbrarse A buscar al enemigo Y distinguir esos puntitos a la distancia Como están viendo ahorita en este momento Estoy viendo un puntito a la distancia Y la única razón por la que sé que es un enemigo Es porque está volando más o menos a la misma distancia Que un aliado Y el aliado está pintado de azul Y él no En otros juegos de simulación Ni siquiera marcan a los aliados Como por ejemplo En Hildos Turmovico En DCS, etc Entonces Pilotos que ya vengan con experiencia De esos aviones De esos juegos Probablemente no van a tener ningún problema En adaptarse a World Thunder Más bien les va a ser más sencillo Porque en World Thunder Además tenemos cues auditivos Que cuando un enemigo se acerca mucho A nosotros Lo podemos escuchar A cientos de kilómetros de distancia Lo cual Lo que he visto en muchos foros de discusión Es muy realista Pero te ayuda a distinguir enemigos Que estén volando detrás de uno Así que por supuesto Hace muy difícil Atacar a alguien ¿Cómo se llama? De una forma sorpresiva Y completamente sigilosa Ahora ¿Qué más hay que aprender de esto? Realmente no hay nada más que aprender de esto Como siempre Si ustedes presionan el click derecho del mouse El botón derecho del mouse Se van a dar cuenta que Va a ser un zoom in Y si lo presionan de vuelta Se va a hacer un zoom out Como pueden ver No cambia absolutamente ninguna La configuración del avión Y lo único que tal vez es Más diferente O que es diferente Valga la redundancia Perdón por el más Entre volar en configuración normal de joystick Y volar en configuración normal de Virtual joystick Que es el que estoy utilizando ahora Es cuando uno entra en barrena Y aunque en este video No tengo ningún ejemplo Básicamente El instructor de vuelo Se va completamente del juego Así que cuando ustedes Cometen algún error Como por ejemplo Hacen un giro muy agresivo Pierden sustentación de vuelo En alguna de las alas Y el avión Simple y sencillamente Pierde el lift O pierde elevación O por poner Los flaps Más bien crean Muchísimo arrastre Y una de las alas Básicamente pierde Sustentación de vuelo Que es lo que les dije antes El avión va a entrar en barrena Y eso quiere decir que Va a caerse literalmente Del cielo La forma de salir de barrena Es igual con joystick virtual O con joystick normal Siempre uno tiene que Bajar el acelerador Completamente a cero Poner el joystick Hacia adelante O sea Apuntar el avión Hacia el piso Y utilizar el timón De vuelo En el ¿Cómo se llama? En la dirección contraria De donde están girando O sea en otras palabras Si el avión entró en barrena Y ustedes están viendo Que el mundo pasa alrededor De ustedes hacia la izquierda O sea el avión está girando A la derecha Entonces ustedes tienen que poner El timón Hacia la derecha Y el ¿Cómo se llama? La palanca hacia abajo ¿Qué es lo que logra hacer esto El avión? Número uno Contrarrestar el giro Por el timón Y al poner La nariz hacia abajo Ustedes van a poder Tomar ¿Cómo se llama? Acelerar el avión Para poder otra vez Recuperar sustentación de vuelo Eliminar el ángulo de ataque Y por supuesto Poder volar Una vez más Porque recuerden Eso es lo que pasa Cuando entra en barrena Es cuando el avión Pierde su habilidad De volar Esto es muy complicado Realmente explicar Solamente en voz Pero en simulación Les va a pasar un montón Cuando estén empezando Y como este video Parece que es como Para novatos de simulación Porque las primeras Experiencias de ustedes Antes de comprar un joystick Es Me parece a mí Antes de gastar dinero En comprar un Chakayar Y comprar un joystick Y comprar equipo Y alguna gente compra Perdón Esos sonidos que están sonando Son ¿Cómo se llama? Son de mi Skype No sé si está entrando Pero cada vez que ustedes Entren a jugar en simulación Se van a dar cuenta Que Hay muchísimo dinero Que pueden invertir Para hacer la experiencia buena Pero es capaz que Sea algo que a ustedes No les guste O que no disfrute muchísimo El modo de juego De simulación Entonces yo sí recomiendo Que prueben simulación Con el joystick virtual Y si sí les gusta Entonces pueden ir A gastar el dinero Y pues por supuesto Ir a No sé Hacer pilotos Haces virtuales Y pilotos del cielo Y experimentar War Thunder En el cielo De la forma A mí me parece más pura De la forma más realista Que ustedes pueden experimentarlo Y en mi opinión De la mejor forma Porque simulación Es chivísima Me parece que es lo mejor que hay Pero bueno chicos Dejen abajo en los comentarios Lo que ustedes opinan del video Si les gustó ya saben Dejen un like favorito Si les gustó Dejen lo que les dé la gana Y nos vemos La próxima vez Adiós